¿Quieres participar en el épico sorteo de diamantes para Free Fire? En el primer link de la descripción están todos los pasos, así que vamos crack Y quiero recordarte con esa mayosa página que se llama G-Cards.com Vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis Como pases elite, tarjetas de Google Play y miles de armas totalmente gratis Lo único que debemos de hacer es ir al link que estará en la descripción Si quieres ganarte todos estos premios, vamos y entra ya a ese link crack ¡Buenis! ¡Qué pecado! ¡Ay, la concha de mi madre! ¡Me asustó, pelotudo! Casi me haces matar También debe ser otra, otra SBD, ja Man, esto debe pegar muy duro A ver Ok, ahí hay un carro Podemos ir a buscar gente, ¿ustedes qué quieren, muchachos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Coca! ¡Buenas artes! ¡Que veo pasos! ¡Ay, papi! Pero es que estos manes, ¿de dónde vienen, loco? ¡Ay! ¡Uy! Esta arma es súper buena, loco ¡Oh! Amigo, esta arma es súper buenísima, loco ¡Oh! ¡Es muy precisa, man! ¡Demasiado precisa! ¡Vamos, mamá, mamá, mira! ¡Uy! ¡Acá están peleando, acá están peleando! ¡No, amigo, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tu hermana pega más que yo! ¡Está diciendo! ¡Sí, acabas de ver lo que hice! ¡Buena! ¡Buena! ¡La concha, mi mamá! ¡Buena! ¡Ay, papi! ¡Pero coca el botiquín, huevón! ¡Uy! ¡Ese botcito qué, huevón! ¿Quién se creía? ¡Sinastil, gente! ¡Sinastil! ¡Y! ¡Pero coca el botón! ¡Ese bot quantito! ¡Ese botón! ¡Pero coca el botón! ¡No! 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 Papi, yo no quiero amistad, la verdad Dale Buenísima, haciéndomela el botcito, ¿ah? Lo tumbé, lo tumbé No falta el de acá arriba Acá hay uno Una arma ahí, corte Lo tumbé a uno El equipo de frente, 6 Todo un tiro Cuarto, cuarto, cuarto Ok, más Ok No, sí llegaron No tiro, no tiro, ese está el tiro Se metió al garaje El otro está en el garaje El otro está en el garaje Le volé la cabeza a ese tonto No mentiras, también tengo que editar Tengo que hacer un montón de cosas, loco Ay, 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 ay ¿Y tú por qué no tienes editor? Eh, pero esto me pega un buen amigo Eh, pero que pereza la gente así Sí, loco Ok 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 Eso son así Ese es muy tonto la verdad Dale, dale Uy, no me diga que me va a tocar ir a sacarlo Loco, en serio Eh, si era canzón Loco, en serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Si es el canzone, loco! ¡Uy! ¡La concha! ¡Mi madre! ¡Uy, papi! ¡Uy, papi! ¿Están metiendo a la llenata o qué? ¡Vamos! ¡Ahí ya se murió mi tonto! ¡Corramos hacia atrás! ¡Corramos hacia atrás! ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡Mi token está ahí! ¡Ven! 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 ¿La ruchamos o qué? Espera, ya le pronuncié Eso, tú me la pared, tú me la pared ¿En serio se fueron? Sí, se fueron ¡Oh! Está un tiro, está un tiro Mataste al otro, oh no Le di un tiro a la cabeza pero no sé ni cómo No, no No, 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 no ¡No, no, no, no!